Entonces, el centurión había regresado de nuevo al lugar de la ejecución. ¿Qué tan lejos estaría la oficina de Pilato? A Golgotha. Aproximadamente, digamos, unos cinco minutos. Entonces, de la puesta del Shemesh, acuérdense que dice que ya había llegado la tarde. Desde la puesta del Shemesh, tenemos la caminada de Yosef a la oficina de Pilato, y luego un tiempo no conocido de espera para poder ver a Pilato. Pudo haber sido una, dos, tres horas, Shaut. Y luego de convencer a Pilato, y luego Pilato enviar a un mensajero a Golgotha. Otros cinco minutos, digamos. Y luego el centurión tuvo que regresar a Pilato. Otros cinco minutos, digamos. Y luego comenzar a interrogar al centurión. Una vez que se daba el permiso, Yosef tenía que de entonces regresar a conseguir el cuerpo. Another five minutes. I would say more than five minutes. Maybe ten, half an hour, twenty minutes. Sí, quizás unos cinco a treinta minutos. They did not have any cars en esos tiempos to get back to Golgotha para regresar a Golgotha before dark antes de la oscuridad. In the evening to evening theology. En la teología de tarde a tarde. Now Yosef, Yosef must have waited at least half an hour, twenty minutes Y Yosef quizás esperó por lo menos unos treinta, veinte, treinta minutos para conseguir una audiencia cúpula. We have another half hour, forty minutes back and forth with him and the messenger, the centurion back and forth from Golgotha. We've just lost all of our allotted time. Because between evening and dark, you only have an hour or two. From the time the sun sets on the horizon, desde que se pone Shemesh en el horizonte until you have complete oscuridad hasta que se tenga completa darkness. You have how long? Tiene uno quizás cuánto tiempo? Forty minutes? Treinta minutos? Half an hour? Media sha'ah, media hora? An hour? Una hora? So, supposedly, entonces, supuestamente, he did all this to get back to the body para regresar al cuerpo within forty minutes dentro de cuarenta minutos, take him down bajarlo y ponerlo en una tumba. But remember, pero acuérdense, todo nuestro tiempo ya se nos acabó. For between sunset porque entre la puesta de Shemesh and darkness y la oscuridad is half, what do you say, half hour, forty minutes? Quizás sean treinta, cuarenta minutos. And like our sister Ovi was saying, we're only giving him five minutes to get from Pilate to Golgotha. Nosotros solo le estamos dando unos cinco minutos de ir de Pilate a Golgotha. If Pilate made him wait two hours, si Pilate lo hizo esperar unas dos shaots or an hour, our time is gone. Ya se nos acabó el tiempo. And it wasn't just five minutes. Y no eran solo cinco minutos. It was further. Eran más. And there were no cars and buses in those days. Y no habían carros ni autobuses en esos tiempos. But not only is all our time to get him down before dark, pero no solo ya se nos está acabando todo nuestro tiempo de bajarlo antes de la oscuridad. Not only is it all gone. No solo se nos acabó ya toda. He's got his work ahead of him. Sino que tiene trabajo adelante. Now, Sister Alvia, Moriah Alvia wanted to say something. I would say that maximum between the death of Yahshua and recall that at that time in the spring, the sun sets earlier around 6, 6.30 maximum. So they had maximum about three and a half three and a half hours to do all that before darkness in order to not break an evening Shabbat. And not even that. I'm going to translate that. pensando, meditando que si solo tenían desde las 3 de la tarde cuando murió Yahshua y en ese tiempo del año, en la primavera, el sol se pone como a eso de las 6 y media máximo de la tarde, 6, 6 y media de la tarde. Entonces, máximo de tiempo para no quebrar un Shabbat que comienza en la tarde, José de Aramatea tenía que acabar toda esa preparación en 3 horas y media. But not only that. Pero no solo eso. Remember the scripture we started the teaching with. Acuérdense de la escritura que comenzamos esta enseñanza, que usamos para comenzar la enseñanza. Evening had already come. La tarde ya había llegado. So, evening came at 3. Entonces, si la tarde llegó a las 3. So like you said, como usted dijo, máximo he had 3 hours. Máximo tendría unas 3 horas, 3 shavos. But more than likely evening is the beginning of sunset. Pero la probabilidad máxima es que el atardecer es el comienzo de la puesta del sol. And he still hadn't had the body. Y todavía no tenía el cuerpo. Evening had already come. La tarde ya había llegado. So he had 2, 3 hours. Entonces tenía unas 2, 3 horas. And probably less. Y quizás menos. But anyway, with the interrogation, con la interrogación, with getting his permission, con conseguir el permiso, con interviewing the centurion, con intervenir, con dar entrevista al centurion, con conseguir que Pilato con lo menos lo viera. Anybody expect to go see the president of the United States without an appointment, let alone see him in 5 minutes? Se espera uno ir a ver al presidente de los Estados Unidos sin una cita y verlo dentro de unos 5 minutos? Impossible. Imposible. But by the time he gets permission, pero para el tiempo que él consigue el permiso, y regresa a Golgotha. Su tiempo ya se le había acabado antes del comienzo de Shabbat que supuestamente comienza a la puesta del sol. Él es un hombre de un tamaño completo clavado a un madero. Yeshua está cargando un peso muerto. We are told that, as you said, not one bone in his body was broken. No, se nos dice que, como usted dijo, ni un solo hueso de su cuerpo fue quebrado. Because he was and is the Pesach Lamb. Porque él es el Cordero de la Pascua. Él es y fue el Cordero de la Pascua. So they had to rig him up. Entonces tuvieron que subirlo to some kind of a scaffold a un tipo de estructura para balancear al cuerpo so people could climb up para que la gente pudiera subir, remove the nails, quitar los clavos, and let him down gently. Y bajarlo cuidadosamente. Oh, can I make a comment? One second. If it was a stake, si era un madero, then they could dig the thing up with ropes and let it down gently. It doesn't matter how you see it. They just flat ran out of time. So the work of removing him from the stake without breaking his bones. Even though he was already dead. A very gentle, time-consuming task. Had to be done by Sunday. Had to be done by evening. Tenía que haber sido hecho antes de la tarde. Antes de la puesta del sol. When Shabbat allegedly starts. El Shabbat. But didn't we read back in Matthew 15? Verse 42 that evening had already come. Matthew, Mark, you mean. Mark 15, 42. That evening had already come. That evening had already come. Before Joseph of Arimathea even asked Pilate permission. Antes de que siquiera José de Arimathea hubiera ido a pedir permiso. Ya había comenzado la tarde. Do you realize according to evening-to-evening theology that Shabbat had already just about begun? Que el Shabbat ya había casi comenzado even before he went into Pilate. And this is a member of the Sanhedrin. Hello? Este es un miembro del Sanhedrin. Por favor. Yo, dude. Hey, usted. This is not some guy. Este no es cualquier tipo. If they caught a member of the Sanhedrin breaking Shabbat, si encuentran a un miembro del Sanhedrin quebrantando el Shabbat, they break his membership. Le quebran su membresía. And he would be out on his blessed assurance. Y está fuera en su certeza de toda su braca. So, it's not a matter of well he was able to accomplish all this in two hours. Y no es una cuestión de